Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es pedido por Andrea, que te mando un saludo guapísima y un besito. Y bueno, es mi experiencia sobre los piercings. Me pidió que lo podía hacer y demás. Anteriormente tengo hecho uno, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo. Si me ves con las mismas pintas, es que lo voy a grabar a los 12 guíos porque yo digo, ya que tengo tiempo, lo grabo y ya así pues no me ando muy apurada de vídeo. Y bueno, este vídeo lo voy a hacer, también lo quiero hacer rapidito porque si no tarda mucho en subirse y demás, prefiero hacerlo corto, que no os aburráis y que sea directo en el grano, ¿no? Bueno, empezamos. Mi primer piercing fue este de aquí, el de la parte de arriba de la orejilla. A ver, esta a mí no me dolió. Fue con un pincho nacido así de nada y creo que aquí apenas duele. Este no tiene mucha historia y yo llevaré ya con este 10 años, más o menos. Mi segundo piercing fue este de aquí, el de la nariz. Yo tenía muchas ganas y claro, apruebé las notas y demás y mi madre pues obviamente me dijo que sí, que me lo hacía y demás. A ver, me dolió un poquitín, la noche hacía, nada, nada, exagerado, tú notas el pinchacito de la aguja, pero ya está. Y tuve un pequeño problema porque yo me lo hice en verano. Y claro, yo ya fui muy cateta y nada más que me lo hice, los dos días estaba en la piscina tirándome bombas. Además de cántaro, pues normal que si tú pusieras aquí como una pequeña pompita de puz, pero claro, los embarazos de tirarte al agua, el cloro y demás. Así que tuve una pequeña complicación con eso, pero juntándome alcohol, que mucha gente no lo aconseja a mí, la que me hizo el piercing me dijo que sí, por lo tanto yo me lo aplicaba. Y también una crema que me mandó, pues la verdad es que se me curó en nada, en cero coma. Y pues eso, yo con este ya llevaré pues 7 años, cosas así, y la verdad estoy muy contenta porque como a mí no me gusta mi nariz, me las hace como más chatas, más bonitas. No sé, me gusta más y la verdad es que estoy muy contenta, todos los piercings que yo hago pues me los hago porque me gusta y no me dolió nada. Empecemos por el del ombligo, que es que os dejaré una foto, este me lo habré hecho hace 3 años, 4, no me acuerdo muy bien, fue una voluntad, que yo digo, pues yo tengo ganas de hacerme un piercing. Y cogí, fui, tal y como me lo planteé, fui y me lo hice. No sé, cosas que te entran, yo decía así, yo quiero una cosa, me la pienso muchas veces, pero un piercing eso, lo tenía mi hermano y eso. Y este no me dolió, me hice como cosquillita, pero la verdad que no me dolió mucho y bueno, la verdad que no me dolió, no me dio problemas para nada ni nada y la verdad que me gusta porque cuando está haciendo bikini en la playa y demás pues llama la atención y la verdad que me gusta bastante. El siguiente piercing fue el del tragus, este ya sí que no me dolió para nada, no tengo un palo largo puesto, alante tenía roce y demás y este no me dolió, no me dio problema, me lo hice en invierno y la verdad que a veces cuando me pongo un auricular al tener el palito tan largo, pues la verdad que sí que me lo he hecho un poquito. Pero tampoco es exagerado ni nada, que está bien, que no es que tú digas me duele la jartanina. Y a mí muchas personas me dicen que es que a ti no te duelen los piercings ni te duelen nada, no es que no me duele, es que como me lo hago porque me gusta, pues yo creo que es que ni me duele ni nada. Pero la verdad, si tendría que decir alguno de los que me dolió más, va a ser el del smile, porque me lo hice yo en la segunda vez que tengo, tengo ahora un arito con una perlita y la tía era la primera vez que ponía este piercing. No que hacía el piercing, sino que ponía digamos en lo que es el piercing. Entonces pues yo era la primera que iba a llevar este piercing y yo digo, claro que me lo hago, claro que me lo pongo. Costaba más caro el pendiente unos 10 euros porque tiene como una perlita y me dolió más porque me hiciera como una minita recién hecha mientras encajaba las dos del arito en la perlita. Pero tampoco fue, me dolía este un poquito porque como te lo hinca como en la encía de la aguja de la anestesia, pues duele un poquito y te quemas un poquito. Pero como es nada, lo que dura 3 segundos más no dura, pues no sé, yo me lo hice una vez, me lo quité porque quería dejar que descansara el chuve leyendo y demás. Y me lo volví a hacer, llevo 6 meses con él y yo todavía no me lo he quitado, ni el fernillo se me ha rajado ni nada. Que sí, que me lo tendré que quitar, no digo que no, pero por ahora como está igual que cuando me lo hice, pues mis pensamientos no lo tendré que quitarme. A lo mejor me lo cambio, pero no sé. Y estos serían todos mis pendientes. Mis piercings, ¿cuál me dolió más? Ya lo he dicho, el del smile, el de la nariz, muchas personas dicen que duele. Vale, duele, pero tampoco porque es como una, todo hace como una pistola, te mete la leche y después tú no notas nada de lo que estás haciendo. No, de lo que yo he hecho, ¿vale? Sobre mi experiencia, de lo que yo tengo hecho. Así que ella me preguntó que si me dolió, si lo otro. La verdad no me dolió para nada. Me duele la anestesia, pero ya te digo, el que más me dolió fue el del smile. Lo demás, apenas lo notas de la barriquilla, a tocártelo, como que tú sientes una cosa rarilla, ¿no? Al principio, pero tampoco fue nada exagerado, porque lo que tú sientes del dolor es la anestesia. Después que no sientes nada más, mientras te colocas el piercing, esto o lo otro, para nada. Y es que no sé, ¿qué más? No sé si te habrá ayudado este vídeo, ¿no? Porque es que como todo, el de mente de la anestesia no tienes mucho de qué hablar, ni nada. Porque es que es del dolor de la anestesia y punto. Después tú ya no sientes nada. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado. Que en la cajita de información les voy a dejar todo en mis redes sociales. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós. 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 Gracias.